Y a veces la miro y lloro y lloro Pensando en que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar en las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Tanto la quería ¡Chao, mamesito! ¡Chao, mamesito! ¡Chao, mamesito! ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y no te tengo a mi lado? Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es de ir en flor en flor y que de eso ya me he cansado Solo quería donar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta Y a veces la miro y lloro y lloro pensando en que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar en las estrellas Porque eres la cuna que me haces sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tareas y historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto que yo Por ella moría Y eso bien lo sabe Dios Que ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro Es la musa de mi amor Todavía no te olvido chica Tú sabes que ni a la última frontera te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que agarrarlos con dos manos Y a veces la miro y lloro y lloro pensando en que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar en las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me haces sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tareas y historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto la quería Tanto que yo Tanto la quería Tanto la quería